Es decir, parece que tiene no solamente una pata hueca, sino a las doce. No es cierto, solamente le cumplo los antojos a esta princesa que llevo dentro. Sí, pero esa princesa come como... Es ella, yo no. Ojo. Pero también despertamos con esta. Miren esta hermosa foto que la hija de... Son unos jugadores muy originales. ¿Quieren ver estos jugadores? A ver. Vamos a ver estos jugadores jugando boliche. ¿Quiénes son? Oye, es no... Mira, ahí está. No voy a negarte que... ¿A qué no te niegas tú, Ana Patricia? No voy a negarle nada de lo que... Puede ser. Y hoy se le vemos grande la pancita a nuestra... Son los panques que la comí. Pero bueno, más adelante seguimos hablando de comida. Vamos a tener la cocina bonita. Miren, ¿están todos? Ahora hice el cine. Oye, ¿por qué es gratis? Porque no hay recetas de maíz. Ah, sí. ¿No está popcorn? Yo quiero palos. Barazadilla y la rimón.